Desde un rancho, una mansión, una torre de sacadores juntos y debajo de ellas la Stronghold fusionada a un spawn hasta dos mansiones juntas Sean todos bienvenidos a Galo presenta de una nueva aventura en Minecraft En esta ocasión les traigo las 6 semillas más épicas y más babalonas de todo Minecraft Bedrock Pero antes de comenzar quiero invitarlos a que compartan por favor y a que sigan la página si aún no lo hacen Ahora si, sin nada más que decir ¡Comenzamos! Para comenzar las semillas mamadísimas de Galo presenta mis amigos y amigas En esta semilla vamos a aparecer, vamos a spawnear a un lado de estas ruinas marinas En estas ruinas marinas vamos a encontrarnos este cofre mamadísimo donde vamos a encontrarnos un mapa del tesoro Este mapa del tesoro nos va a llevar a un cofre chetadísimo Después de esto vamos a irnos a esta isla champiñón donde vamos a encontrar un barco completo, perfecto Realmente muy raro y muy extraño encontrar este tipo de cosas También dentro de este barco vamos a poder encontrar lo que es este cofre Donde vamos a encontrar un segundo mapa del tesoro que nos llevará a otro cofre super mamadísimo Mira nada más, está realmente buena la semilla, espero que vengan y la visiten En lo personal esta semilla se me hace muy pero muy increíble Porque aquí en estas coordenadas vamos a encontrarnos este rancho nevado Donde vamos a pasarla a toda madre, donde vamos a poder encontrar iglús Vamos a poder encontrar cofres dentro de las casas ¿Vale? Aquí lo que realmente nos interesa de este rancho es una cosa muy extraña Y vamos a encontrar este extraño iglú Miren nada más que belleza, está a toda madre También aquí en este iglú nos vamos a meter y vamos a entrar y vamos a bajar en chinga loca Y miren nada más que sorpresa, que belleza, que cosa tan mamalona Tenemos la Stronghold fusionada al iglú y luego vamos a encontrarnos con un cofre Después de aquí nos vamos a ir en chinga loca mis amigos y amigos Y vamos a bajar dos veces ¿Vale? Después de la segunda vez miren nada más lo que tenemos Tenemos una biblioteca donde vamos a encontrar libros encantados Y en el otro extremo tenemos otra segunda biblioteca realmente chingón Y a un lado en medio de las dos bibliotecas tenemos el portar para ir al en ¿A poco no está mamalón? Esta semilla es un aporte enviado por Diego Vicente Te mando un fuerte abrazo mi hermano Y en esta semilla mis amigos y amigas vamos a aparecer, vamos a spawnear a un lado de esta torre De este rancho y de esta pirámide Algo realmente extraño, algo realmente épico Además que tenemos la pirámide fusionado con lo que es una casa y un aldeano bugueado Después de eso de haber liberado al aldeano Vamos a bajar a la pirámide donde vamos a encontrarnos cuatro cofres En los cuales vamos a encontrar muchas cosas diferentes Como en este caso que encontramos esmeralda y diamante Que cosa tan chingona Después de eso miren nada más que belleza Tenemos al fondo de la aldea lo que es esta torre Y desde aquí, desde arriba de la torre se ve todo espectacular En serio mi hermano, gracias por la semilla Y si quieres mandar tú tu semilla, mándamela por mensaje Hasta luego y disfruta esta semilla A continuación les traigo esta semilla que espero la recuerden Porque esta semilla se la traje en un directo Y está muy chingona la veraneta del planeta Porque en esta semilla vamos a spawnear al lado de este rancho Y después nos vamos a ir a las siguientes coordenadas que están muy cercas Y vamos a encontrar unas ruinas de portal Aquí vamos a hacer el portal, ¿vale? Después de eso vamos a cruzar Y miren donde vamos a aparecer Vamos a aparecer a un lado de una bastión En esta bastión vamos a encontrar muchos bloques de oro Y también luego vamos a encontrar estos cofres Donde van a variar muchas las cosas Y a un ladito de la bastión vamos a encontrarnos la fortaleza del nether En serio, esta semilla te la recomiendo mucho Por si eres primerizo o si eres muy noob Aquí te puedes terminar fácilmente lo que es este juego de Minecraft Después de eso nos vamos a ir y muy cercas Vamos a encontrar lo que son los spawns de Blaze Realmente épica la semilla para que la pases a toda madre y la disfrutes Por fin llegamos a este segundo puesto tan esperado Tan mamalón Porque en estas coordenadas mis amigos y amigos Vamos a encontrarnos con esta mansión En la cual hay que liquidar a todos los Pillagers Hay que darles en la madre Porque también a un lado de la mansión Vamos a encontrarnos a este rancho Donde a los aldeanos les vale pura madre E hicieron su rancho a un lado de la mansión Y a un lado de esta torre de saqueadores En serio que está muy completa esta semilla Todo está muy junto Te la vas a pasar súper increíble Además de que tenemos estas tres cosas súper épicas juntas Vamos a encontrar también esta belleza Mira nada más lo que tenemos Y abajo de la mansión vamos a encontrar la Stronghold y un Spawn Que belleza Que cosa tan chingona Y también tenemos luego la biblioteca para encontrar libros encantados Después de aquí Muy cerca de esta biblioteca Vamos a encontrarnos con la segunda biblioteca mamadísima Que genial Y después de aquí Vamos a encontrarnos lo que es el portal de Len ¿A poco no está toda madre esta semilla? Por fin Por fin llegamos a este mamadísimo y esperado primer lugar Y en estas coordenadas muy cercas del punto de Spawn Vamos a encontrarnos con esta mansión número uno Donde vamos a encontrarnos un bloque de diamante También de aquí Muy pero muy extraño y muy raro Y muy cerca de esta mansión Nos vamos a ir derecha a la flecha Y vamos a encontrarnos esta belleza Mira nada más lo que vamos a encontrar Vamos a encontrarnos con esta segunda mansión Realmente épico Realmente increíble Está a toda madre La mireneta del planeta Además en esta mansión Vamos a encontrarnos lo que es esta belleza Vamos a encontrarnos lo que es un cofre Donde van a variar mucho las cosas que van a encontrar ¡Super mamalona!